La Guayiga sigue siendo noticia y tenemos que prestarle atención, tenemos que dejar de verlo como un fenómeno aislado. Señores, en una escuela en la Guayiga, las autoridades, la policía va a buscar, bueno, ya de entrada que la policía vaya a una escuela a buscar, a revisar en los estudiantes, eso nos deja claro que el asunto de entrada va y está mal. Está bien, perfecto. Ahora bien, adivinen qué, señores. No conforme ya de entrada estamos mal, sino que cuando pasamos por la sorpresa de lo que encontramos, cuéntanos damos que estamos peor. Ahora, señores, ustedes no van a creer si aún no están al tanto de la noticia. Se encontraron cuchillos, se encontraron municiones, se encontraron pistolas, pistolas en las mochilas de los estudiantes en una escuela en la Guayiga. Y tenemos de inmediato que pasar del estupor, del anonadamiento, de la sorpresa, a buscar la explicación de esto. ¿Ante qué estamos? La Guayiga, un paraje que se hizo famoso por el caso aquel de la pareja de la Guayiga. Ahora, ¿es que acaso hay bandas que están utilizando las mochilas de los estudiantes para pasar armas? Yo no sé. ¿Es que acaso ya en ese lugar del país se ha llegado a un punto tal de degeneración que ya los muchachos a los 10, 11, 12, 13 años, cuando son adolescentes, en vez de pensar en ser profesionales, no solo están pensando en ser antisociales, sino que ya lo están ejecutando? Yo no sé si usted ha creído en cuenta de lo significativo que es esto. Porque se trata de que en el seno mismo de ese dispositivo de generación de entes de bien, que es una escuela o un colegio, tenemos ya elementos que no solo hacen el mal, sino que están influenciando a otros para que hagan ese mal. Porque, por ejemplo, está el elemento que tiene la pistola, el cuchillo en su mochila, pero está el que le teme. El que no tiene valor para emprender eso y qué bueno, ese le teme. Pero hay otro muchacho que es fascinado por lo que está viendo y viendo cómo este elemento se convierte en un ente de autoridad, adivinen qué hace. Le cae atrás, le sigue los pasos. Porque ese que tiene un arma en su mochila es un líder, porque está desafiando a la autoridad, tiene valor. Y porque está haciendo algo que los demás no están. Es por ahí que tenemos que verlo. Armas y cuchillos en las mochilas de los estudiantes en la Guayiga. Señores, pero hace un mes, un mes y medio, cuando estalló el caso de la Guayiga, yo dije, tienen que intervenir ese lugar. El general Ten tiene que agarrar y hacer en la Guayiga lo mismo que hizo en los Alcarrizos, que fue y se tiró para allá. No pueden dejar que la Guayiga se le vaya de las manos si es que aún no estamos tarde. Porque si se nos va de las manos la Guayiga, lo que va a ocurrir entonces es que eso va a producir una reacción en cadena y llegará a un punto en el cual será indetenible. Es grave, es grave, es gravísimo que en una escuela, en las mochilas, por la razón que sea, se encuentren armas de fuego. Porque se está vulnerando, se está poniendo patas arriba un ícono. Un ícono que en términos semióticos comunica lo cívico. Todo lo que ha de ser deseable en una sociedad. Ciudadanos de bien, gente de utilidad para sí y para los demás. Se supone que junto con la crianza doméstica, junto con la crianza en el seno del hogar, la escuela, el colegio complementa todo eso. Pero ¿qué ocurre cuando en esas escuelas o en esos colegios tenemos estudiantes que van con armas de fuego en sus mochilas? Explíquenme. Yo espero que esto no se quede ahí. Que el jefe de la policía, el general Ten, hombre de olfato, y que sabe por dónde corre el peligro, se active con esto. General, hay que hacer algo en la guayiga. Usted no espere a que venga Tolentino y le grabe no sé cuántos videos. No, 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 no tiene que esperar eso. Pero, siendo justos con el director de la Policía Nacional, no puede él solo. Mister, yo no tengo que ver con eso, alias Chubásquez. Ese señor también tiene que estar en esa cola. Y ¿por qué no? También el español, que gana supuestamente más de un millón de pesos mensuales. Sí, el de la ONU, Pepe Vila, también él. Y el presidente. Pero la guayiga no se puede convertir en el plan piloto de la delincuencia y del crimen organizado. Uno a veces relaja con eso de crimen desorganizado, pero no. Realmente el crimen está organizado. Y lo que yo estoy viendo en la guayiga es un plan piloto, que se puede instaurar en otras partes. Y la clase media, la clase media alta, todo el tiempo, dando la espalda, como que el lío no es con ellos, porque de manera ilusa asumen que esa tragedia nunca les tocará la puerta. Y siempre están equivocados en eso. Siempre terminan siendo parte de la cola, como se dice. Por eso, no podemos permitir que la delincuencia tome la guayiga como plan piloto para hacer eso en otros lugares, hasta que llega un día en que, por sorpresa, nos enteremos de la peor manera que hasta en el NACO ya eso está corriendo. Mochilas con armas de fuego, cuchillos, balas, municiones. Eso tenían por útiles escolares. Varios, entre comillas, estudiantes en una escuela de la guayiga. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Al pan pan y al vino vino, a lo que vinimos. Otro lío de Alofoque. Y aquí no le echo la culpa en lo absoluto porque es un lío que se cae por su propio peso. RCC Media está compitiendo seriamente por el liderazgo en los contenidos de opinión en República Dominicana. Tienen muchos talentos, Ricardo Nieves, Domingo Páez, José La Luz, Martín Esposo, Greimer Méndez está ahí también, Pedro Jiménez. Yo diría que ahora mismo RCC Media tiene por mucho la mejor plantilla de talentos en cuanto al mundo de la opinión pública se refiere. Y con una muy buena gerencia de Antonio Espaya en ese sentido, en donde hay que decir que se puede decir a men de muchas decisiones que ha tomado en las que otros radiodifusores como los difuntos Teo Veras o Pompón no estuvieron de acuerdo con él. Pero en cuanto a gerencia se refiere, el aporte de Antonio Espaya ha sido positivo para la radio nacional. En ese aspecto, ahí sería mezquino negar eso. El aporte de Santiago Matías es básicamente que ha construido un nicho donde nadie vio que se podía llegar a ese nivel, pero también ha logrado aupar figuras, independientemente de que sean o no de nuestro agrado. Al final del día, esas figuras que él descubrió o apoyó o les dio la oportunidad han logrado posicionarse. Pero además, Santiago Matías, de manera inteligente, dio un paso más allá porque supo identificar a figuras como José Martínez Brito, como Ernesto Jiménez, como Ramón Tolentino, que yo no diría que es el comunicador del momento. No. Yo sospecho que el fenómeno tolentino va para largo. Entonces, Alofoque ha sabido identificar esas figuras al más puro estilo de lo que hizo en su momento Bienvenido Rodríguez. El mejor catador de talento en la historia de la comunicación dominicana es Bienvenido Rodríguez. Alofoque, Santiago Matías le está siguiendo los pasos. Pero del otro lado está Antonio Espallá, que aunque no tiene esas figuras emergentes, es una persona que está conectada con la élite, se maneja con esos códigos, es un elemento que le brinda confianza a esas élites y que, y aquí es donde comenzamos a adentrarnos en el juego de poder, cuando se trata de buscar quién enfrente a Santiago Matías Alofoque y su ascenso, ellos miran hacia Antonio Espallá y delegan en Antonio Espallá la misión de detener el ascenso vertiginoso de Santiago Matías Alofoque. No es que ellos dos son enemigos, no sé. Antonio Espallá es un hombre de negocios, pero Alofoque sabe lo que hay. Alofoque sabe que Antonio Espallá, por el hecho que planteé de en quién confían las élites para detener Alofoque, bueno, en Antonio Espallá, pero también por un asunto de que Antonio Espallá quiere sentir que él es amo y señor y que el líder indiscutible es él. Ahí tenemos un enfrentamiento. Ahí en buen dominicano tenemos un pleito casado. Santiago Matías Alofoque, con este asunto de Miami, lo que está buscando, no desesperadamente, no, lo que él está buscando es trascender, trascender a República Dominicana en un ámbito donde aquel que está predestinado a detenerlo aún no ha trascendido. Eso es lo que hay. Antonio Espallá tiene otros negocios que tienen que ver con el sector gastronómico, pero la parte comunicacional, eso aún está en proceso, eso aún está en gestación. Pero todo esto que usted está viendo ahora contra Alofoque, usted tiene que meter en la cola también Antonio Espallá, porque él también es parte interesada. Es una competencia en donde lo que yo espero es que gane la comunicación dominicana. Entiéndase, ¿quién se impone al final? ¿Antonio Espallá o Santiago Matías? Bueno, yo quisiera, siendo utópico, que al final el vencedor de esta batalla haga cosas que beneficien a la comunicación como un todo. Para nadie es un secreto que Santiago Matías paga mucho mejor que Antonio Espallá, pero el modelo de negocio de Antonio va más de la mano con la participación en lo que tú recaudes, que también, si tú eres exitoso, te puede garantizar un buen dinero. O sea, que son dos esquemas que están compitiendo, pero es interesante. Es muy interesante, no es la primera vez que Antonio Espallá libra este tipo de batallas, pero él tiene que reconocer, si quiere, y no comete el error, de que Santiago Matías es un contrincante realmente férreo que se ha beneficiado y ha capitalizado el hecho de que todo el tiempo han vivido subestimándolo. La lucha contra Santiago Matías a lo foque será más igual en el momento mismo que dejen de subestimarlo, porque tienen que reconocer que el muchacho es brillante. Tienen que reconocer eso. Ahora bien, Santiago Matías tiene que reconocer que Antonio Espallá tiene un networking con la clase élite dominicana. Se conocen unas cositas ya que a lo foque está aprendiendo ahora. Ambos competidores no deben caer en el error de subestimarse mutuamente. Pero esa batalla, ese pleito entre Antonio Espallá y a lo foque y todo ese dimi directo que ustedes ven ahora en torno a lo foque viene de este lado. De ese lado. Y lo digo porque el día que yo le entro a lo foque no piensen que voy de este lado. Y el día que le entra a Antonio Espallá como lo he hecho en otras ocasiones no piensen ustedes que voy de este lado. No. Yo estoy aquí en mi plataforma. Yo tengo mi medio que se llama Resorte Media. Medio que tiene otros programas como La Quinta Pata De la Mente a la Lengua el otro canal de Ana Luis Santos de Radar donde se cae el show Cine Pendiente La Vida de los Otros todos esos son proyectos que ya La Sonrisa Sin Gato de Carlos Cordero todos esos son proyectos y viene uno muy pronto en el sector bienes raíces también. Todos esos son proyectos corriendo a través de Resorte Media que es la empresa que dirige un servidor. Ahora Alofoque está en su Alofoque Media Group Antonio Espallá en RCC Media y yo estoy aquí como se dice en lo mío. Gracias a ustedes esto se ha mantenido gracias a su atención la facturación en YouTube y también los comerciales que entran esto se ha mantenido así que podemos dar nuestra opinión a cada round de esta batalla entre Antonio Espallá y Alofoque sin la necesidad de tener que colocarnos o de este lado ni de este. Ahora ese pleito está y la razón por la cual lo estoy compartiendo ante todos ustedes es para que sepan lo que hay. Hay una guerra mediática entre Antonio Espallá y RCC Media contra Santiago Matías y Alofoque Media Group a Alofoque Network como quiera que le quiera poner porque ahí vienen las elecciones vienen las elecciones señores en 11 meses y el medio que esté mejor posicionado es el que más va a guisar así de simple eso es lo que hay por eso la guerra las elecciones del 2024 y quien quede mejor posicionado con toda seguridad tomará más del pastel en el futuro de la pandemia y el mundo y el mundo que sepan Gracias por ver el video.